¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín de manzana y nuez muy fácil y económico. No lleva manteca ni leche, es bastante saludable y queda buenísimo, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol ponemos 2 huevos con 150 gramos de azúcar rubio o mascabo y vamos a batir hasta disolverlo. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de medio limón si les gusta y 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol. Integramos muy bien y sumamos 2 manzanas verdes peladas y ralladas. Por último incorporamos 200 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con 3 cucharaditas de polo para hornear y batimos hasta lograr una masa homogénea. La pasamos a una budinera enmantecada y enharinada de unos 22-24 centímetros, le damos unos golpecitos para emparejar y le espolvoreamos 100 gramos de nueces picadas. Para cocinar los llevamos a un horno precalentado suave 160 grados más o menos durante 35-40 minutos o hasta que inserten un palito y salga limpio. Cuando está frío desmoldamos y como opcional se puede espolvorear con un poquito de azúcar impalpable para darle otro toque. Y así nos quedó, les prometo que es riquísimo, húmedo, muy tierno y como vieron más que fácil y rápido. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau!